El vampiro, mito o realidad histórica. Vamos a adentrarnos en la historia de los vampiros aragoneses. Pues no, no estamos hablando de leyendas centroeuropeas. Vamos a hablar de vampiros de Aragón, de vampiros reales, fehacientes e históricos. Vamos a penetrar en la mitología del vampiro. Mitología o historia. ¿Existieron vampiros en Aragón? Pasad, entrad libremente y dejad parte de la felicidad que traéis.